¡Voten! 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 Señor. Diga usted. También que voten por mí como la pelea más polémica. Quiero ganarle a Leida. Así que por favor, apóyenme. Toda la gente que le cae mal a Leida, es momento que agarren tu celular y voten por mí. Conan me acaba de mandar un audio muy enojado. Escuchen lo que me dice Conan. ¿Qué pasa? Ridículo. En lugar de quemarme, ¿cómo no dice voy a votar yo por Conan? ¿O vamos a votar por Conan? Conan es de adicionados. Cabeza de tortuga. Te estoy viendo, ¿eh? Escuchen lo que me acaba de decir Conan. ¡Yo voté por Conan! ¡Yo también! ¡Yo también voté por Conan! ¡Vónme la repanada el pollo! ¿Cómo no dice voy a votar yo por Conan? Dice ridículo. En lugar de quemarme... Ok, a ver, vamos a aclarar cosas. Uno. Yo voté por Conan ayer y voté por Conan el día de hoy. Porque para mí, Conan es el más simpático. Claro. Señor, ¿pero por qué tiene que forzar a la gente? A lo mejor tiene más gente FEMAD que lo quiere. No lo dudo. Por eso está en primer lugar FEMAD. Claro. Y en segundo está el pollo. El pollo. Y en tercero está Conan. Y para mí, Conan es el más simpático. Pero decir la verdad, pues parece que es un pecado y es no apoyar a un genio. Y yo lo estoy apoyando con el voto. Señor, aparte otra cosa. Conan, ¿por qué le tiene que mandar un mensaje si estamos en programa en vivo? Porque no está aquí. Pidiéndole a la gente que voten por él. Que llegue temprano. Aparte, todo puede cambiar de aquí a las votaciones. Puede ganar Conan todavía. Aparte viene y promociona las luchas, pero no hace promocionar. ¿Cómo el aficionado sí cumple y aquí no? Y si llega temprano. Llega temprano. No se puede quejar, señor. Este es tu programa, Conan. Aquí tienes que estar lunes y martes temprano, bebé. Lo que pasa es que Conan quiere todo el programa para él. Es imposible. Y en aficionados, pues a lo mejor sí se lo dan. ¿Quiere ser conductor principal? Conductor principal de aquí también. Señor Chavana, ¿cree que Conan se sienta menos porque usted es el conductor de este programa? Claro. Por eso no viene. ¿Sí? Ven, por favor, a tu programa. Ese es tu programa. Te queremos, Conan. Mira, por más que vengas el domingo, no. No está jalando. Conan dijo que no lo invitaban al promo navideño. Por eso también está. Por eso está enojado. Ni viene, ni viene. Que venga ahorita y mañana a la una de la tarde para que voten por él en los premios pantallazos. Fíjense, Robertita, no se queja. Nos está mandando tacos. Y está nominada. Con Aleida. Está nominada. Y van en primer lugar. Vamos en primer lugar. Vamos ganando, hermana. Yo tengo... Hermana. Señor, yo tengo una duda ahí. Yo también. Digamos que gana Aleida y Robertita. Ay, ¿qué onda? ¿Son dos premios o es uno? No. Porque ellas no se pueden ver. ¿Quién se queda con el premio? Chavis, déjenme le digo porque yo ya había pensado en eso. ¿Quién se queda con el premio? Obviamente yo, hermana, porque yo inicié el pleito. ¡Ea! No, y aparte tú tienes más tiempo aquí. Así es. Ahí le va. Yo creo que lo mejor será 15 días a Aleida con el premio y otros 15 días a su betita. ¡Ay, no! No, le perdían ese a Aleida al 100%. Mejor lo partimos a la mitad, bebé. No. Mejor vamos a hacer algo. Se lo juegan con piedra, papel o tijera. Mejor que me lo den a mí y así no hay bronca y yo ya gané. Hoy Giselle Zampallo finalmente llegó temprano a una junta. ¡Desde ayer! ¡Desde ayer! ¡Ya cambió! Oigan, y luego subí un video y dice, para todos los que dicen que yo llego tarde, aquí estoy. A las 8.20 y la junta empieza a las 8. No, yo ya estaba aquí, lista. Pero es que ella ya está cambiando. Ayer también vino bien temprano. Ayer llegué a las 7.40. No sé si es Giselle Zampallo o Big Neurosis. Está cambiando. Y que tiene toda la gente, podemos agarrar onda con el tiempo y podemos madurar y cambiar. Así que si mi único defecto era llegar tarde, ya no voy a tener defectos. Nada más, perdón, le sienta eso, por favor. Yo creo que ya voy a llegar temprano. Y hay que llegar a las grabaciones y hay que participar en todas las cosas. No, yo por mí mismo. ¿Para qué a las grabaciones? Ya ve lo que nos hicieron en el promo, esa gatada. No salimos ninguna. Ay, pero cómo dice que es una gatada. Claro, ¿se aparece el promo de Viva en la luz de los chicos de redes? ¡Qué bárbaros!